Y así va, así va, solo siente la fiesta, hasta que amanezca, ey, ya si dice va, 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 yao, yao, nuevamente aquí, siente, vine pa' vivir, ey. Ey, yeah, yao, fin de semana comienza el party, para el afe tengo mucha mari, ando con el cotorreo con toda la banda, sabes que la pasamos de noche de parranda, como quieras en fiesta, sabes que siempre representa bandera, nos vamos para afuera por otra chingadera, pero como quiera giramos toda la esfera, todo el mundo, sabes mira se va, mira en la fiesta donde voy a estar, esto es pa' que lo celebre, Saben muy bien, mejor cuando lo mueve, con el ritmo que se sale, ey, que ya cargamos la llave, bien, mira como de subir el nivel, y ahora bailan, solo se va lentamente que viene a marcarlo, la rima que sabe es talento expresarlo, como va pa' la fiesta montarlo, a todo el volumen vamos a reventarlo, Súbele más, sube con tu banda que ya quieren fiestar, que queremos cotorrear, que esto mañana no se vaya a acabar, veo, que el sol que sale, mira, que todo esto vale, minas, demasiadas cosas viran, pero mucho que me inspira, el estilo original, de este lado mira va, Demasiado criminal, de bawila, la letra te va a abandonar, siente como te lleva acá, por el ritmo la TBSK, preguntas de dónde, preguntas cuán, mira aquí enfrente está el tan rap, pero de la quinta, mucho estilo, nada de finta, mira aquí se topan, mira que un estilo salió de la esquina, Así prendido, como va en la rima, que sale bien loca, sabes con esto viene, que la mira, viene, la pega y coloca, ah, mira como te viene, ey, que esto te entretiene, mira como mueve, cerebros y cráneos de toda esta gente, viene a enfiestarse, que no quiere pararse por nada, traigo rimas, son improvisadas, pero están buenas, como un tajito de carne asada, con la banda enfiestada, ey, que la pasa rebotada, Mira aquí con estilo al tren, que te pongo aquí, lo saco como si nada, wow, que se para nuevamente, ey, saludo a toda la gente, ey, que ya sabes de dónde venimos, aquí permanecimos, y en esto estuvimos, compadre CMX en la casa, nunca nos fuimos, ya, siento la fiesta, ey. Gracias.